Si encuentras a alguien que te quiera como yo Nunca lo dejes, eres amor Sentir tus caricias, eso es solo ilusión Ay, me ha dolido el corazón Solo yo no sé Ser feliz la vida me dio mi tristeza Esa sin fin sé de mí Te lo ruego Y en el mundo vivir Si en este mundo morir Si encuentras a alguien que te quiera como yo No lo maltrates, no lo humilles Porque eso, eso es el amor Solo yo no sé Ser feliz la vida me dio mi tristeza Sin ti, dulce de mí Te lo ruego Y en el mundo vivir Si en este mundo morir Sin ti, dulce de mí Sin ti, dulce de mí Misotras Sin ti, dulce de mí Gracias.